El Realme GT2 tiene una cámara espectacular, ya lo vimos en la review, la verdad que es que me filipó Pero la pregunta es, si le instalamos la Gcam, ¿mejoraremos bastante el apartado fotográfico o no habrá diferencia? Porque ya el nivel de por sí es muy alto, sobre todo con el sensor principal Pues te voy a comentar, ¿cuál es el resultado fotográfico comparando la aplicación de stock de Realme con la Gcam? Tanto de día, como de noche, como de interiores, etc. Y el selfie, ¡jojo con el selfie! ¡Madre mía de mi vida! Y luego te enseñaré a instalarlo, así que si no te quedas es porque no quieres, vaya Pues venga, vamos a comenzar ya con esta Gcam en el Realme GT2 Pero antes te voy a dar las gracias porque el vídeo del Realme GT2, la review, ha tenido muy buena acogida Buen nivel de visitas, tiempo de retención, mucha interacción en los comentarios La verdad que guay, se nota que es un teléfono que ha despertado mucha curiosidad No me extraña por su precio y por su calidad Y ahora vamos a ver si con la Gcam mejora incluso más, porque ojo, que esto no está tan claro Quizás os llevéis alguna sorpresa Vamos a comenzar con el sensor principal Del gran angular, después hablaremos porque aquí hay mucha tela que cortar El sensor principal ya sabéis que es el IMX 766 de 50 megapíxeles Es un sensor top y que la review ya vimos que da muy buen resultado Pues ¿cuál es la diferencia respecto a la Gcam si lo comparamos directamente? Pues bueno, en condiciones de muy buena luz Tenemos aparentemente muy poca diferencia Y lo estaréis viendo ya en las capturas que he hecho en las distintas fotografías Son fotografías prácticamente clavadas, ¿vale? Una de otra, pero sí que tenemos algunos matices La Gcam vemos que rescata algo más de detalle, ¿vale? Tengo la sensación de que tenemos un poquito más de detalle Muy poco, pero algo más Y algo más de contraste No sé si esta suma de las dos cosas lo que le da un look algo mejor a la Gcam Tenemos un poco más de HDR también para la Gcam Pero lo que viene a destacar sobre todo es que la aplicación de Realme El trabajo que ha hecho la firma china es muy bueno, ¿vale? Tenemos fotografías muy top Y esto al ponerlo al lado de la Gcam La verdad que es un indicativo de que la fotografía está muy bien ¿Qué pasa cuando vamos a interiores? Pues aquí yo me esperaba un resultado bastante más diferente Porque digo, hay menos luz, la Gcam rescatará más detalles Pues sí, hay un mejor resultado con la Gcam Pero por muy poquito, como estaréis viendo Tenemos un poco más de información en las sombras Si estáis, ojo al detalle, ¿de acuerdo? Tenemos algo más de definición, algo más de detalle Pero como veis, es que nada más Incluso en esta foto que habéis visto del pasillo así medio oscuras Muy bien, quizá la Gcam controla un poquito mejor las altas luces Pero no hay una diferencia que tú digas Si no instalo la Gcam, este teléfono no va a hacer buenas fotos No, la verdad que está increíblemente bien ¿Y qué pasa con el apartado nocturno? Porque aquí sí que digo La Gcam seguramente sea mucho mejor por goleada Pues no, la verdad que ojo con esto Debo deciros que todas las fotos nocturnas las he hecho con el modo noche Tanto de la aplicación de Realme como la Gcam Creo que es un modo muy adecuado para estas condiciones Tenemos menos diferencias de lo esperado, como os he dicho Pero lo que sí notamos claramente es que hay mejor balance de blancos en la Gcam Tenemos tonos menos amarillentos en las luces Tenemos también más información en las sombras por parte de la Gcam Pero muy poquito, estaréis viendo en tronco del árbol, en las hojas Pero vaya, tenemos que ir al detalle Pero lo bueno es que ambas, por ejemplo, controlan las altas luces de una forma excelente Muy bien, de verdad Es que esto hace gala del buen trabajo que ha hecho Realme sin ningún tipo de duda Pero la Gcam nos ayuda a dar un puntito más a ese apartado Dicho esto, como veis, el sensor principal espectacular en ambos casos Y la Gcam mejora un pelín, pero no tanto ¿Y qué pasa con el gran angular? Pues aquí no me deis un dislike No os vayáis del vídeo porque tengo una noticia buena y otra mala La mala, voy a empezar por esta Es que el APK que he instalado no es compatible con el gran angular ¿Vale? Pero, pero, tranquilo Luego te comentaré cómo instalar la Gcam y cómo puedes solucionar este problema Y creo que va a ser con el tema de paciencia Pero si queréis mi opinión Yo entiendo que el gran angular va a mejorar bastante con la Gcam ¿De acuerdo? Sobre todo, ya veis que el gran angular era bastante regular para el precio que tenemos con este Realme GT2 Pero yo entiendo que mejorará la distorsión de las esquinas, el nivel de detalle, etc Si puedo probarlo en algún momento, os lo diré Pero de momento no he podido Y de verdad que he instalado miles de APKs Pero ahora me quiero detener Es que esto es momento estrella Aquí de verdad ponerle atención porque es tremendo Vamos a hablar del selfie El selfie del Realme GT2 no estaba mal Lo habréis visto en la review No es tan espectacular como el sensor principal Pero es que, si le instalamos la Gcam El resultado, aquí sí que de verdad No hay color en absoluto Tenemos muchísimo mejor selfie Casi os diría que no hagáis selfie con la aplicación de stock Hacedlo con la Gcam Tenemos mejor nivel de detalle Tenemos mejor contraste Tenemos mejor interpretación de color Un look que está muy bien No tenemos ese modo así beauty que le dan los teléfonos chinos normalmente En general el selfie es muy, muy, muy bueno Y si os gusta usar la cámara delantera La Gcam la tenéis que instalar sí o sí Y con esta APKs no me ha dado ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Es la versión 7. algo Luego os comento No me ha dado ningún problema Así que utilizarlo para selfie está muy bien Y la diferencia la vais a notar claramente Así que, como veis, estas son las diferencias y similitudes de la Gcam y aplicación de stock de Realme GT2 ¿Pero cómo instalamos esta Gcam? Pues bueno, os iba a dejar el APK justamente en la descripción Pero he optado por dejaros la web donde yo he descargado el APK ¿Por qué? Pues porque tenéis varias versiones ¿De acuerdo? Puede ser que algunos os den fallo y otras no Y sobre todo porque prometen que si hay nuevas versiones que ya sean compatibles con el gran angular y demás Lo pondrán ahí Así que, probadlo La versión 8. y algo no he podido instalarla bien He instalar la versión 7.3 o 7.4 que creo que va a ir bastante bien Y tiene casi todas las funciones Salvo el gran angular Pero el resto funciona de lujo Y probadlo porque de verdad tenéis que darle una oportunidad Así que nada, hasta que este vídeo de cómo se comporta la Gcam en el Realme GT2 Suscríbete al canal, por favor Espero que te haya gustado mucho el vídeo Yo creo que me lo merezco Que compartas este vídeo, que le des like Que van a venir más vídeos de Gcam en otros teléfonos Y por aquí te dejo otra lista de vídeos que posiblemente te interese Y suscríbete por aquí ¡Nos vemos! ¡Chao!